En el último tiempo, son cada vez más diagnosticados los trastornos del espectro autista. Estas afecciones se detectan mayormente en la niñez. Al día de hoy, se estima que uno de cada 160 niños alrededor del mundo presenta autismo, síndrome de Asperger o cualquiera de estas condiciones que afectan principalmente las habilidades sociales y comunicativas. Las dificultades que estas personas tienen para interactuar con otros, sumadas a las conductas obsesivas y compulsivas que muestran, generan discriminación y exclusión hacia ellas en todos los ámbitos, hasta en lo laboral. Sin embargo, no todo está perdido para ellas, ya que algunas empresas en todo el planeta empezaron a incluirlas. Un ejemplo es el de Pearson Editorial de Libros de Inglés, con sedes en casi todos los países. Esta multinacional comenzó con el programa ABLE, destinado a incluir personas con TEA y otras discapacidades. Para conocer sobre él, hablamos con Karina Liste. El proyecto se llama Pearson para todos y para todas. Es una iniciativa que impulsa nuestro esfuerzo y nuestro compromiso para hacer una empresa cada vez más inclusiva, más abierta, más diversa, dando voz y visibilidad a todos y todas los que formamos parte de Pearson. Este proyecto está activo desde 2018 en América Latina y cada año adquiere mayor fuerza y mayores seguidores. Este programa tiene en América Latina seis comités o seis grupos de trabajo, grupos de apoyo. Uno de ellos se llama ABLE. ABLE está destinado a promover la igualdad de las personas con discapacidad. Y lo que hace este grupo es desarrollar una cultura donde se aborden las necesidades reales de personas con algún trastorno del espectro autista, por ejemplo, entre muchos otros. En un estudio realizado por una organización en España, se reveló que en toda la Unión Europea, menos del 10% tiene un empleo y que en muchos casos son mal pagados. Por otro lado, en Argentina se estimaba en 2020 que una de cada 37 personas es diagnosticada con TEA y más del 80% está desempleada. Indica una clara quita de oportunidades para este colectivo. Por otra parte, Karina nos comentó algunos de los logros más importantes que consiguieron con el proyecto, que está vigente en los 196 países en los que opera la empresa. Si hablamos de logros, la verdad es que son muchísimos. El primero que viene a mi mente es mi última experiencia. Hace poquito más de cuatro meses entró al equipo de operaciones de Supply Chain, un planeador de la demanda con síndrome de Asperger. Es un gran compañero con una capacidad analítica brillante y lo maravilloso es que pudimos hablar con total honestidad y apertura. Él me expresó sus necesidades, su preferencia por el home office para evitar los ruidos, las distracciones, su necesidad de que seamos directos, de que seamos más pacientes. Estamos transitando juntos un camino de aprendizaje mutuo sin palabras, maravilloso. Y lo que tratamos de hacer también como compañía es cada vez que tenemos la oportunidad poder contar nuestra experiencia como empresa para que en algún futuro cercano seamos muchas las que abordemos la lucha contra las desigualdades. Afortunadamente no solo hay que hablar de la inclusión de los trastornos del espectro autista no laboral, también se los muestra en televisión. Un ejemplo es la famosa ficción turca Doctor Milagro en la que el protagonista sufre de autismo. Retomando el programa ABLE, Liste contó lo que le esperaba a esta iniciativa para el futuro. El 8 al 12 de noviembre tenemos la semana de la diversidad en Pearson. Es una semana donde tenemos una agenda de eventos, de seminarios, de grupos de apoyo, de grupos de aprendizaje, todo con el único objetivo de seguir en la lucha contra las desigualdades. Además de lo que lleva a cabo esta editorial, hay varias empresas y organizaciones que están luchando por la inserción de personas con TEA en el mercado laboral. La desarrolladora de Software SAP tiene entre sus empleados 12 personas que padecen de estos trastornos. Lo hizo a través del programa Autismo en el Trabajo. Además, la Asociación Argentina de Padres Autistas, APADEA, asistió a esta empresa capacitando a los postulantes. Pearson no solo busca la inclusión de personas con discapacidades. También cuenta con otros cinco programas en los que se llama Pearson para Todos y Todas. Podrán escuchar los detalles sobre cada uno de ellos a continuación. Los seis foros que integran este programa de Pearson para Todos y Todas son Primero, ABLE, del que ya hablamos. Dos, BOLD, que está dedicada al empoderamiento de las personas con ascendencia negra y o afrodescendientes y la lucha contra el racismo. La tercera es GENERATION, que se esfuerza por aumentar la comprensión y la convivencia de las distintas generaciones. Cada generación con su nombre, con sus características, con sus formas de comportamiento propias. Cuatro, PARENTS, se trata de poder encontrar juntos un equilibrio entre ser mamá, ser papá y trabajar. Una iniciativa de este foro que ya está implementada hace un tiempo ya y es que todas las mamás Pearson tienen seis meses de licencia para dedicarse a full a su bebé en ese primer tiempo tan importante de apego. SPECTRUM, dedicado a la comunidad LGBT y CUA+, funge como un espacio para debatir temas de género. Y el último es WILL, que significa Women in Learning and Leadership, que se trata de empoderar y dar herramientas a las mujeres para el aprendizaje y para el liderazgo en la fuerza laboral. Para algunos, para mí, puede no ser. Y que existen cosas que son óbvias para mí y que para otros no son. Afinal de contas, yo realmente proceso el mundo de otra forma. Y que no tengo miedo o vergüenza de me preguntar. Es en el diálogo que a gente se conoce, se aproxima y se entiende. Porque, al final de cuentas, todos nosotros somos únicos. Y es eso que hay de más bonito en la vida. Claramente, Pearson entiende a la perfección el concepto de inclusión y se esfuerza día a día para lograrlo en la mayoría de frentes posible y así lograr igualdad en la humanidad que tanto se busca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!